Me llamaron desde el Ministerio de Salud, me convocaron a trabajar para este hospital. Es mi ciudad de origen, así que no podía decir que no. Y bueno, a ponerse la camiseta para la comunidad, para nuestros niños, nuestros abuelos. Y en conjunto con los distintos, en distintas áreas del personal del hospital, vamos a trabajar por nuestra comunidad. Como decía, invito a todas las instituciones públicas, instituciones privadas, fundaciones a trabajar en conjunto para nuestro hospital. Las invitaciones ya les van a ir llegando de a uno. Ahora nuestro eje en principio es más que nada, ya que sabemos que hay un déficit, déficit tanto en la parte de edilicia, déficit del insumo, déficit personal de salud, llámese médico sobre todo. Entonces en conjunto con el Ministerio vamos a trabajar para ir subsanando esos déficits y poder ir llevando médicos a nuestros barrios periféricos, ir descentralizando un poco la atención. No comprimir al hospital y trabajar más en lo medida que se pueda con más médicos, que ya el Ministerio nos va a ir adjudicando a algunos médicos. ¿Casa por casa se seguirá con el trabajo acá en la zona de Monterrico? Totalmente cierto, el personal de APS es el que está destinado a hacer el recorrido casa por casa y captar algunas urgencias para resolver los problemas inmediatamente. Con el tema de infraestructura, ¿cómo están? Esto como verás, como vos verás, en nuestro hospital les carece un poco de la parte de pintura, algunos arreglos, internamente también tenemos muchas cosas por reparar, llámese baños. En su momento ya iremos haciendo el informe y lo elevaremos a nuestro Ministerio para que nos dé una mano y también a nuestra comunidad sumable para que tengamos un hermoso hospital, un hermoso pórtico, embellecer la parte de parquización periférica. Gracias.